vamos a ver, el tipo de problema que te he puesto es cuando te dan las cantidades de olor pero nunca te dan las cantidades de olor, ¿vale? te dan la concentración de 1, la concentración del ácido en vez de llamarle C, le voy a llamar M porque al final te dan la molaridad, que es la concentración y te dan el volumen del ácido y luego te dan la molaridad de la base o al revés, te dan de esto y te piden el volumen que tengo que echarle para neutralizarlo ¿vale? entonces, para neutralizarlo, ¿qué tiene que pasar? tiene que haber el mismo número de moles bueno, en este, ¿vale? espero que no te salga ningún número y también la N tú veras una N en vez de una M, yo te lo explicaré cuando pues yo no he visto que caiga ninguna C, pero bueno sí que ya está aquí la N ya, ya, pero tú por ahora es M tú olvídate de la N la N es M si por ahora es M por ahora para neutralizar tiene que haber el mismo número de moles el mismo número de moles de ácido y base ¿vale? y el número de moles, ¿qué es? el número de moles es la molaridad por el volumen pues entonces el número de moles es la molaridad por el volumen que no pues entonces como el número de moles del ácido tiene que ser igual al número de moles de la base la molaridad del ácido por el volumen del ácido es igual a la molaridad de la base por el volumen de la base y te salen da estos tres y tú tienes que sacar esto voy más allá ya tengo que explicarlo todo lo de la N te puedes olvidar el problema va a llegar cuando te den algo así que te vas a volver muy loca si te dan un ácido como este tú tienes que fijar que este suelta como que la tiene que ajustar porque aquí queda un 2 y aquí queda H2O y aquí me falta un me falta aquí me falta un 2 y aquí me falta un 2 que no está ajustado así está ajustado entonces que el problema que hay es que ya no es un 1 a 1 sino que depende también del número de hidrógeno que tiene este este él tiene el doble de hidrógeno entonces este tiene que ir racionado para que haya el mismo número de base entonces aquí lo que pasa es que el número de hidrógeno por la molaridad del ácido por el volumen del ácido es igual número de base menos por la molaridad de la base por el volumen de la base y esto te sirve para todo ¿qué pasa? que ya empieza con los fáciles con esto que son 1 a 1 tiene un ácido no hace menos pero cuando haya un ácido que tiene 2 protones con uno de estos que tenga 2 tienes que meter numeritos de este ahí sin preocuparte ni de ajustarla directamente ¿ve ese 2 de CO4? por aquí un 2 no va si hay uno nada más por aquí un 2 ya está ya con eso no hemos cargado